El presidente Biden mintió en su campaña electoral cuando dijo que no se construiría ni un centímetro más el muro fronterizo. Hoy ha reanudado en silencio las obras, dejando sorprendidos a todos aquellos que creyeron en sus palabras y votaron por él, esperando un mejor trato para con los migrantes. En defensa de sus acciones, el mandatario comenta que los trabajos que se realizan tienen como fin proteger a los migrantes de los peligros que acarrea el paso fronterizo. Sin embargo, sigue siendo el mismo muro que criticó. A esto responden los presuntos beneficiados. No me ayude, compadre, que yo me caigo solo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente Biden ya nos tiene acostumbrados a su política de marchas y contramarchas. En este caso, se trata de su firme declaración de no avanzar un metro más en la construcción del muro fronterizo y el que en silencio continúe con los trabajos dejados por su antecesor. En las últimas horas, Fox News reveló que la Casa Blanca aprobó un plan para completar una sección del muro que separa la frontera entre Arizona y México. Dichos trabajos consisten en cerrar las secciones de la valla que quedaron abiertas desde que se detuvieran las obras y que han convertido esta zona en uno de los corredores más concurridos por los migrantes venidos del sur. En este sentido, Alejandro Mallorcas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, señaló que este plan está destinado a desplegar medidas fronterizas modernas y efectivas y mejorar la seguridad a lo largo de la frontera suroeste. Para la administración Biden, el sector de Yuma sigue siendo uno de los problemas sin resolver. Desde el mes de enero hasta junio de este año, los agentes de la policía fronteriza han detenido algo más de 160.000 migrantes. Esta cifra casi cuadruplica el número de detenciones del año pasado en la misma época, por lo que Yuma es el sector conjuntamente con el río y el valle del Río Grande con más tráfico a lo largo de la frontera entre las dos naciones. En las regiones de Del Río y Valle del Río Grande, ambas en el estado de Texas, fueron detenidas 326.000 y 378.000 emigrantes respectivamente en lo que va del año, sectores estos que con Yuma se han convertido en un dolor de cabeza para la Casa Blanca. Ya para julio de 2021, los grupos de coalición No Muros Fronterizos y Voces Unidas en Texas aseguran que se están construyendo más secciones del muro como parte de la reparación de diques dañados por la barrera fronteriza. No obstante, el gobierno de Biden se había comprometido a reparar los diques sin expandir el muro. Eduardo Martínez declaró en nombre de la coalición No Muros Fronterizos que, a pesar de las negativas de la Casa Blanca, la construcción del muro fronterizo continúa en el sur de Texas, por lo que los grupos que representa la coalición exigen que se detenga inmediatamente las obras en curso. Las organizaciones añadieron en un comunicado que, de no ser así, la historia se repetirá. Y como el demócrata Obama terminó el muro fronterizo iniciado por el republicano George Bush, el demócrata Biden hará lo mismo con el muro que iniciara el republicano Donald Trump, lo que pareciera indicar que es más de lo mismo. La campanada de alerta sobre las intenciones de Biden la dio el periodista Peter Ducey, de Fox News, quien interrogó a la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sobre por qué el gobierno de Biden está construyendo un muro fronterizo en Arizona, a lo que ésta respondió No estamos terminando el muro, estamos limpiando el desorden que dejó la administración anterior. No obstante, Ducey volvió a la carga al preguntarle qué había cambiado desde la campaña electoral de Biden en 2020 cuando prometió que no se construiría ni un metro más del muro, a lo que la vocera respondió, tratamos de salvar vidas, sin aclarar detalles sobre la reanudación de la construcción. En un tercer intento por obligar a la portavoz presidencial a aclarar la situación, el periodista le señaló que en el año 2019, ella misma había difundido en su cuenta de Twitter que el muro fronterizo era racista y que él solo quería entender en qué se diferencia lo que hace Biden con lo que hizo Trump. Ella solo repitió lo antes dicho. Quizás las acciones tomadas por Washington tengan que ver con que Mark Kelly, senador por Arizona y miembro del Partido Demócrata, ve comprometida su reelección, ha pedido durante varios meses de autorización de Biden para que se cierren los huecos en el muro del sector de Juma, lo que le permitiría mejorar su índice de aprobación. En este sentido, el presidente del Consejo Nacional de la Guardia Fronteriza, Brandon Jude, afirmó que la crisis de seguridad en la frontera afecta la reelección de Kelly y el anuncio presidencial estuvo destinado a favorecer la reputación del Senado, de modo que esta puede ser una acción desesperada de Biden por salvar a uno de los suyos. A lo cual agregó que, como todo el mundo sabe, las políticas de esta administración son tales que los emigrantes no tienen que intentar escapar, sino que pueden rendirse y seguir cumpliendo su objetivo de entrar en el país solicitando asilo y siendo liberado. Y continuó diciendo, el arreglo de los huecos no proporciona ningún alivio. Asimismo, Mick McGuire, rival republicano de Kelly, señaló que el cambio de opinión de Biden sobre la construcción de una pequeña sección del muro es el colmo de la hipocresía, y no es más que una maniobra política para ayudar a Mark Kelly, quien admitió que ignoró la seguridad fronteriza en su primer año en el cargo. A lo que añadió, Arizona necesita un senador con verdadera experiencia operativa para asegurar la frontera sur. Por otra parte, Blake Masters, otro opositor de Kelly, expresó en Twitter que esta medida fue aprobada demasiado tarde y no es suficiente para solucionar el problema de la migración en la zona. En su campaña electoral de 2020, Biden había asegurado que le pondría fin a todos los proyectos ligados con el muro fronterizo. No obstante, este 28 de julio, el mandatario autorizó la continuación de las obras, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional, ya que así se podría brindar más protección a los inmigrantes. Sin embargo, no podemos olvidar la presión que han venido ejerciendo los gobernantes de Texas y Arizona sobre la Casa Blanca para que cambie su política fronteriza y acoja las medidas tomadas por su predecesor, ya que consideran que la situación de los migrantes se ha vuelto insostenible en las fronteras de sus estados. En este sentido, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Wauser, debió solicitar la ayuda de la Guardia Nacional ante la llegada a la capital estadounidense de miles de migrantes en situación irregular enviado en autobuses por los gobiernos estadales de Texas y Arizona para presionar a Biden. En una conferencia de prensa, la alcaldesa expresó su ferviente deseo de que el gobierno federal tome la iniciativa para abordar lo que vemos como una creciente crisis humanitaria, refiriéndose al elevado número de solicitudes de asilo introducidas por las personas que a diario cruzan la frontera con México. Asimismo, añadió Wauser que estas personas son trasladadas a la capital por orden de los gobernadores Doug Ducey de Arizona y Greg Abbott de Texas, esto con el fin de llevar a las calles de la ciudad estadounidense las consecuencias del conflicto fronterizo. En sus declaraciones, la alcaldesa comentó que le había pedido a la secretaría del Ejército que desplegara a la Guardia Nacional de Washington, D.C., para ayudar a liberar este esfuerzo, a lo que añadió que sería un despliegue parcial mientras se hace frente a la crisis humanitaria que considera se intensificaría. La situación se agrava con el empeño de Arizona y Texas de continuar indefinidamente con el envío de emigrantes a la capital de la nación, los cuales han hecho colapsar los servicios gubernamentales con la llegada de más de 4.000 migrantes en 200 autobuses, por lo que la alcaldesa afirmó que debemos asegurarnos que haya una respuesta nacional. Es así como el presidente Biden parece no tener muchas alternativas, encontrándose en un callejón sin salida. Por un lado, no puede traicionar abiertamente los postulados que lo llevaron a la Casa Blanca en contra de la construcción del muro. Y por el otro, no parece que pueda controlar la desbordante situación migratoria. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande